Y como todos los años, elegimos esta plaza, este lugar, que es el barrio municipal, para festejar el Día del Niño. Es un evento que realmente tardamos, o estamos todos esperándolo, porque es uno de los pocos eventos que nos llena de alegría. Al ver los chicos con una alegría, bueno, y nosotros olvidándonos, por lo menos por un día, de todos los problemas que tenemos a diario, ¿verdad? ¿Debieron postergarlo por factores climáticos o hoy el tiempo está acompañando? Exactamente, el sábado estaba programado a las 13 horas, pero bueno, hacía muchísimo frío y lluvia, y con el armado de los inflables, había muchos cables con corriente en el piso, entonces eso hacía que lo tengamos que haber suspendido para el día de hoy, la verdad que la pegamos, porque hemos tenido un día hermoso, donde han tenido distintas actividades los chicos, como juegos recreativos, como juegos de inflables, la popular chocolatada con sus facturas, y ahora le vamos a entregar un rato más una bolsita con golosinas. Bueno, ¿y cómo ha sido la recepción por parte de los chicos a su criterio, Tierra Negra? No, y la verdad que estamos muy contentos, ya creo que hemos culminado y hemos quedado muy felices por toda esta participación de todos los niños, porque acá los únicos privilegiados son los chicos, ¿verdad? Así que estamos muy contentos. ¿Y en esto lo ha obtenido? ¿De qué manera poder adquirir todos estos alimentos, las facturas, el gremio? Y como siempre nosotros decimos, es gracias al aporte de cada uno de nuestros afiliados, que hace posible que podamos realizar esta fiesta año tras año, que sale cada vez mejor. No, feliz, realmente feliz, agradecer a toda la comisión directiva, cuerpo de delegados, agradecer infinitamente a la gran cantidad de afiliados que tenemos y desearle un muy, pero muy feliz día a todos estos pequeños, mirad las caritas que la verdad que son divinos, es lo más.